Os, luchadores, la propuesta de hoy, Unuchikomi, Taisabaki en línea, Seiyonage, como reposo, trabajo de Osotogari. Esa es la estructura, se repite tres veces, ambas wasa, y el Seiyonage se trabaja en Taisabaki en línea. Repeticiones de cada técnica, cada wasa, 30 repeticiones. Pero esto igual, ustedes véanlo dentro de sus capacidades. Lo hacemos como siempre, todos los ejercicios, en tiempo real, sin editar, simplemente practicando, demostrando. Ustedes lo hacen dentro de sus capacidades, las personas que están adiestradas, que llevan la práctica de estas disciplinas en las venas. Ya saben, no hay sorpresa. Y esto principalmente son ejercicios para ayudar a las personas que están en sus casas y para no perder el entrenamiento. Y para los más jóvenes que se preparen físicamente, mentalmente, para sus exámenes o competencias. Vamos, vamos por ello. 30 veces, recuerden cada técnica. Unchikomi. 3 veces. Unchikomi. 1,2,1,2? 1,2. Elar, unchikomi. 3,3,3,3,3,4. 3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5.,5,5,5,6,5,6,5,5,5,5,5,6,4,5,6,15,7,7,4,5,5,5,6,7,4,5,6,6,4,0,6,5,0,8,7,9. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! har pasado pero bueno, un poquito más allá, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Llegas del chato! ¡Llegas del chato! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!